Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Felipe Drugovich y Víctor Martins son los nuevos campeones de las categorías Fórmula 2 y Fórmula 3 y bueno, como sabemos las categorías soporte de la categoría reina al automovilismo mundial ya tienen unos nuevos campeones tomando el relevo de Oscar Piastri y Dennis Hogger las categorías F2 y F3 respectivamente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el piloto brasileño Felipe Drugovich se proclamó el reciente fin de semana campeón de la FIA Fórmula 12 en la temporada 2022 y bueno, pese a no ver la línea de meta en la competencia sprint porque los resultados de sus rivales no fueron suficientes para evitar el desenlace todavía con tres competencias por delante porque la temporada finaliza en Abu Dhabi el siguiente medio noviembre y bueno, Drugovich fue el piloto más contante de la temporada aprovechando su oportunidad y sumando más que el resto de sus competidores y bueno, con un fin de semana competencia por delante Felipe suma cinco triunfos y un total de nueve podios en el actual curso bueno, el piloto brasileño se proclama campeón con la escudería MP Motorsport una de las que no parten como favoritos al momento de pensar en potenciales ganadores lo cual le da el mayor valor si cabe bueno, como sabemos era precisamente la tercera temporada de Drugovich en la categoría luego de competir en 2019 en el campeonato FIA Fórmula 3 sin muchos resultados y de ser campeón en Euro Fórmula Open en el año 2018 donde logró 14 triunfos y 2 segundos lugares en 16 competencias y bueno, en cuanto al futuro de Drugovich, las puertas de la Fórmula 1 parecen cerradas tanto por falta de asientos como por el hecho de no ser miembro de ninguna de las academias pilotos a las que sí pertenecen otros como Pusher, Sergent, Dujan, Luzon o Iguaza entre muchos otros son los que dejaron atrás la clasificación de pilotos y no por poco bueno, para la resolución de la FIA Fórmula 3 hubo que esperar hasta la última competencia de la temporada en Monza la cual estuvo envuelta en más polémica de la necesaria porque terminó bajo una cuestionable bandera roja con una sanción aplicada sobre el campeón cuando ya se había anunciado que no se iba a reanudar la competencia y con la desagradable sensación de que la FIA y los comisarios fueron mucho más protagonistas de lo que deberían y bueno, Víctor Martins, quien es de 21 años de edad es uno de los miembros de la Academia de Alpine ya partió como favorito luego de terminar quinto en 2021 concluye la temporada con dos triunfos y seis presencias en el podio sacando rédito la constancia de la constancia sumó un total de 139 puntos por los 134 de Sané Maloney segundo y que ganó esta segunda competencia de Monza y por los 132 podios de Oliver Biermann que se quejaba de que Maloney lo había echado de la pista dándose el hecho de que ganar Biermann hubiera empatado a 139 puntos con Martins y bueno, exceso protagonismo de los comisarios en este final de temporada donde no existió una explicación de por qué no se reanudó una competencia a la que le faltaban cuatro giros y con la competencia de Fórmula 1 a más de cinco horas de distancia y bueno, David Vidales finaliza como el mejor piloto español en la décima sexta plaza con 29 puntos sumados pese a que Monza se le atragantó y bueno, Pepe Martins vigésimo quinto con los dos puntos obtenidos en la competencia del reciente día sábado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao